Oh, 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 oh. ¿Qué ganó? Y... La... ¿Ganó Charly el pedo de papel o tijera? Bueno, miren, hace rato vimos una pelea en Winners Semifinals. Eran semifinales, ¿no? Ellos dos. ¿Y ganó? La... Creo que sí. Vamos a ver si Charly hace el comeback, el fucking comeback, y va contra Lycorn en Grand Finals. Vamos a Dreamland, nos vamos a Dreamland, ¿esto qué es? Loser Finals, ya estamos, ay cabrón, buena ira, Black agarrando mucha ventaja, Charly go go go, Charly trae porra wey. Ay cabrón, bueno de Ashitax Lab, bueno, Charly es chic, sacada el dirt main, ay cabrón, bueno eh, mucho más pareja que la match pasada, bueno, me comí mis palabras. No, bro, Charly rock y Balboa wey, no lo puedes dar por muerto wey. Ay cabrón, si el que gane aquí va contra Lycorn. Y el aire no le ayudaba wey. Ay cabrón. 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 No lo consigue. Ay cabrón. Ay cabrón. Ay cabrón. Es lo que necesitaba, tal vez Un poquito de ayuda De la suerte Uy, vamos, vamos Ya, ya, ya se, ya se está emparejando Un poquito, ya se emparejó más, ya ¿Ya era? Ya, ya se fue No Uppers, es uppers Sentir, lo aleja mucho No, encarga el B, no Hijo de su No, 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 pintió, pintió nada más Downs was muy bueno ahí Uy Ay, cabrón Ey, güey, ese pedo se había agarrado Ahora sí ¿Qué te dije, güey? Rocky Balboa, sale, güey, del último round Lamentablemente Ok Ok Ay, cabrón Chinga tu madre Uy, mal counter ahí, eh Mala decisión Downsmashing Ay, cabrón No, esta muy pareja, esta muy pareja, pinche Charlie wey, explotos la fusión, adiós. Me había metido, todavía no tenía nada. Me había de hecho si no llegaba. Si yo llegaba wey, pinche Charlie wey, nos tienes viendo al último round wey. Si, 1-0. 1-0 favor. Final. Que? Jajaja. A ver a cual se va. Turututu. Pokémon. Se van al Pokémon, al estadio Pikachu, al estadio Puchamon. Se van al estadio Puchamon. Tienes que desparlas a todos. Muatame. No mames Charlie. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Mira que será a la 코�ids. Tenemos que ir al estadio. Tienes que… Tienes que iría. No voy, creo que no No voy, creo que no Y si, muy parejo, muy parejo ¿Quién quitará la primera? Uy, es Charlie Which is Charlie Brown, Sophie Ah, si es cierto Oh, a ching No importa No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Black no hace Wave Dash Black no hace Wave Dash No está Ahí, ahí la vi todo Uy, ya Para todo indica que es casi una vida ventana Lack no se quiere morir Cerca wey Y Pesu se esta dejando vivir de mas No mames No mames Ay es que era demasiado Hijo ese Hijo ese Puta madre no ya Ya nada que hacer Nada que hacer Hijo ese Hijo ese Ya la que aparezco la Parezco la puta pelea No 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 Ven No No ¡No te preocupes! Pero no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. ¡Ay, no te preocupes! Como mismo. Voy a tener esperanza. A ver. Pero no. Después pueden cambiar. Hijo de su... No se puede adaptar. 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 Híjole no. JP. No, pero eso... Es 3 de 5. Es 3 de 5. Falta una más. No se puede adaptar. No se puede adaptar. No se puede adaptar. Tranquilo, tranquilo. Bando 0. Sí, Bando 0, por favor. Char. Charmander, Charmeleon. Char y Char. No se puede adaptar. 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 Otra vez. ¿Eh? Por eso ya los dije. No se puede adaptar. No se puede adaptarse. Síataré la marcha. nos vamos otra vez al Pokémon Stadium. Es muy sencillo. Lo castigó. Lo castigó, wey. ¡Está enojado, güey! Flag está enojado y está callado. Acaba de desbocarse de su IQ4. ¡Venga, es un perro! ¡Está moviendo, chico! ¡De calidad! ¡Uy! ¡Muy buena, muy buena! ¡Sí, sí, sí! Charly me nae la cabeza en... En aprobación, sí, para aprobar. ¡No! 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 ¡Tenía de poder a los unicornios! ¡No! 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 ¡Ah, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Arch! ¡Arch! WOOOOOW MOTHERFUCKER ALA VER Si no rexería rápido, se murió OOOOOOOH GENERAL FRACK 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 Jajajajajaja Lo siento Si ya wey se enojo Ya le hablan Ya le hablan Que ella se muera Le dijo ok No 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 3-0 What the fuck No 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 Si, oye, y como chingados le gano ahorita, wey, la, que chingados Oye, eh, quítale la mamada esa